El jueves 19 de diciembre cumplimos nuestro cuarto punto de la caravana navideña TVO 2013 visitando el comedor Sarieta Colonia en Huáscar llevando alegría con nuestra amiga Rosaluz, la voz morena de Perú y Daniel Sulca, el charro solitario La presencia de los animalistas El ideal más noble y el brigadista Gustavo de Defensa Civil dio realce a este magno evento informativo A ver, una preguntita, si ocurriese un incendio, ¿a quién llamamos? A ver ¡A los mayos! Muy bien, acá escucho más a los niños que a los papás Para mayor refuerzo se distribuyeron trípticos y afiches sobre prevención en riesgos y desastres para la comunidad de Huáscar El entretenimiento lo puso a estar a producciones con su payaso Plin Plin quien junto a nuestro muñeco Visión se combinaron con cientos de niños en un carrusel interminable A las 5 de la tarde empezamos a distribuir los juguetes y nuestra chocolatada navideña a los hijos de los socios del comedor Sarieta Colonia y a su público consumidor ¡Feliz Navidad! Comedor Sarieta Colonia ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!